Saliendo del banderazo, caminando por la bahía, vemos a un jugador, siempre llama la atención, el 95% de las camisetas de Argentina tienen el número 10 y el apellido Messi. Pero cuando vos ves a un grupito de personas con una camiseta poco conocida o poco popular, vos decís, esto tiene algo que ver con el jugador. Bueno, había un chico con la camiseta número 26, con el apellido Molina, y muy parecido físicamente al cordobés Nahuel Molina, el chico nacido en Embalse. Entonces nos acercamos, tenía una tonada cordobesa que tumbaba, y bueno, finalmente era el hermano de Nahuel Molina, parte de la familia del cordobés que están aquí en Catar, vinieron a ver a su familiar, están conociendo Doha, y hablamos puntualmente con el hermano, con Álvaro, sobre cómo está viviendo el cordobés este proceso, su primer Mundial, cómo está de ánimo el equipo, y cómo es la relación día a día entre Nahuel Molina y la gente de Embalse, que lo siguen bien de cerca del cordobés. Esto decía el hermano del jugador de la selección argentina. Están tranquilos, por suerte la otra vez pudimos ir a visitarlos, pero están tranquilos, saben que tienen que hacer su trabajo, ¿no? Y espero que le vaya mejor a mañana. ¿Cómo es el día a día de un familiar de un jugador de la selección aquí en Catar? Y muchos mensajitos ahí, preguntando cómo andamos, cómo anda Nahuel, ¿viste? Siempre pendiente la gente, la gente de Embalse de la zona, muy, lo quiere mucho a Nahuel, entonces está muy contento, entonces siempre el contacto más directo somos nosotros. ¿Fuega mañana tu hermano? Y aún no sabemos, no sabemos, pero ojalá que sí, que la rompa el loco. Esta me la regaló cuando volvió a Embalse, recién después de salir campeón. Y bueno, esta como ven dice semifinal, contra Colombia. ¿Los penales? Claro, mi hermano jugó el primer tiempo y después entra Montier. Sí, y es sagrada esta. Por supuesto, no tiene precio. ¿Cómo ves a Argentina para esta Copa del Mundo? Yo le tengo mucha confianza. El grupo es muy unido, juegan muy bien, tienen un buen fútbol, hace mucho que no sea un grupo así, así que yo supongo yo que no va a ir bien. Vamos a clasificar, no importa cómo, pero vamos a clasificar. Bueno, una pregunta extra futbolística, Agustín.